Contribuyendo al cuidado de la inocencia infantil, una guardería en conjunto con un grupo de padres dieron inicio a un programa de donación de juguetes denominado Navidad Ton 2020, cuyo programa consiste en apadrinar a un niño o niña de escasos recursos para dotarlo de juguetes que pidieron en una carta para Santa Claus o Reyes Magos. Eso lo dio a conocer Incespadas, presidenta de la Asociación de Centros de Educación Inicial, Guarderías y Estancias Infantiles de Quintana Roo, Aceigeicro, quien encabeza la iniciativa que busca llevar sonrisas e ilusiones a los infantes de escasos recursos. Esa decisión se llevó a cabo a causa del conocimiento de la situación económica de la población, por lo que se determinó apadrinar a algunos niños, de los cuales la pequeña Maite recibió un pastel, ropa, una piñata y dulces para festejar su cumpleaños, que fue uno de los deseos solicitados. Navidad Ton 2020 lleva sonrisas a los que menos tienen. Consiste en cumplir deseos de Navidad y de Día de Reyes a los pequeñitos. Estamos recepcionando juguetes hasta el día 3 de enero. Estos pueden ser nuevos o usados en buenas condiciones. Una parte de los juguetes serán entregados en Navidad y están enfocados para la población de Calotmul y Playa del Carmen y los juguetes que lleguen posteriormente a esta fecha serán entregados para Día de Reyes. De igual forma, el día sábado cumplimos el deseo de Navidad de Maite. Ella es una pequeñita que estaba próxima a cumplir 6 años y que su deseo de Navidad en particular era tener una fiesta de cumpleaños. Su papá falleció cuando ella era muy pequeña y su mamá es de condición muy humilde y nunca había celebrado su cumpleaños. Por su parte, Ilse Espada se envió un agradecimiento a todos los donantes y principalmente al voluntariado que apoyó durante ese difícil año 2020 en pro de los más necesitados. Quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado durante todo este año en nuestras diferentes causas sociales. A nuestro equipo de voluntarias que son Karen, Lulu, Lucy, Ángela y Nelly. Cinco hermosas mujeres que tienen la más linda recompensa que es la sonrisa de los niños. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Joel Zap.